Ya me enteré que eres un alien, me lo dijo alguien, con razón estás chaparra Cuidado que ya te anda buscando la NASA, agentes del gobierno están tocando la casa Si tengo hijos contigo van a salir de otra raza, eres una amenaza, no te quiere Mufasa Ya sé que eres un alien, 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 ya sé que eres un alien, alien, alien Ya sé que eres un alien, 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 ya sé que eres un alien, alien, alien